En el Aeropuerto Internacional Aurora estrenaron equipo de seguridad después de 8 años de abandono. Un equipo de bandas, escaneo tridimensional de equipaje, un circuito de cámaras y pantallas fueron instalados como una medida para mantener la categoría 1 de la terminal aérea. Con este nuevo equipo se reforzará el control de seguridad de los equipajes. Asimismo, el presidente Otopérez inspeccionó las instalaciones del lugar en la inauguración de la maquinaria y explicó que el siguiente proyecto es el recapeo de la pista aérea que tendrá un costo de aproximadamente 40 millones de quetzales. Además, aseguró que esto nivela al país en tecnología de este tipo. Hace un año el mandatario había visitado la terminal aérea y aseguró que si no se realizaban los cambios, el aeropuerto podría bajar de categoría.